Bueno, el objetivo de esta parte de la presentación un poco más teórica es mostrarles a nivel general, como una foto grande de lo que ha pasado a nivel mundial con lo que es la adopción de la agricultura de precisión, y para eso, y luego de esto como dijimos, Cecilia va a introducir en relación a esto las formas de trabajo o la lógica que vamos a seguir durante todo el curso con las diferentes actividades. Esto simplemente es como para tener una introducción, un marco teórico de qué está pasando, qué es la agricultura de precisión y qué está pasando a nivel mundial. Bien, básicamente para preparar esta presentación me basé en dos fuentes de datos. Una es alguna de las revisiones que se publicaron el año pasado sobre la agricultura de precisión a nivel mundial, la adopción, y la experiencia personal de haber trabajado, decíamos, con el grupo aquí en Argentina, de haber estado participando también en coordinar redes de ensayos de agricultura de precisión en el estado de Kansas, como dice el doctorado, y después en la parte de postdoctorado, coordinando en parte agronómica el programa de OnFarm Research, que sería experimentación a campo, que incluía herramientas de agricultura de precisión en Australia. Un poco mostrar qué muestra el paper y qué es lo que yo vi participando en esas tres instancias. Básicamente la revisión que les voy a presentar es una síntesis, y es una síntesis bastante compleja de realizar. ¿Por qué? Porque hay encuestas a todo el mundo y es muy difícil realmente cuantificar con números qué nivel de adopción hay a nivel mundial y en cada país cuáles fueron los motivadores de esa adopción. Principalmente porque los métodos de encuesta muchas veces están sesgados o no son los correctos. Y por otra cuestión, por otro lado, cada país desarrolló sus propios métodos, algunos son aleatorios, otros no son aleatorios, entonces el resultado de eso puede estar sesgado. Principalmente lo que vamos a ver hoy son resultados de procedimientos de muestreo aleatorio, vamos a compararlos con otros tipos de muestreos como los que se hacen en Argentina, y vamos a hacer una especie de caracterización regional y global del nivel de adopción. Estos métodos de muestreos son para recabar la información de qué se está usando y qué se está haciendo en lo que es agricultura de precisión. Y para arrancar con esto, lo primero que hay que hacer es definirlo, vamos a practicar un poco de inglés, pero esta es la definición que la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión acordó en el año 2018, que básicamente define a la agricultura de precisión como una estrategia de manejo que usa información electrónica y otras tecnologías para obtener, procesar, analizar información en espacio temporal de datos para el propósito de guiar las acciones que mejoran la eficiencia, la productividad y la sustentabilidad de las operaciones agrícolas. Cuando hablamos de operaciones agrícolas, entonces incluimos tanto sea la parte agrícola de cultivos como la parte agrícola de vides o cultivos intensivos, o por ejemplo producción forestal. Es muy importante acá hacer hincapié que es reunir la información, procesarla, analizarla, esta información puede ser de característica de variabilidad espacial o con carácter de multitemporalidad y básicamente analizarla para mejorar las prácticas de manejo incrementando la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de cualquier producción agrícola. Entonces el manejo de sitio específico, decimos cuándo empezó y desde el inicio de la agricultura, mucho antes de que se inventara el GPS, el hombre plantó diferentes variedades de plantas en tierras bajas y en tierras altas, teniendo en cuenta la productividad de esos suelos, suelos que eran más livianos y suelos que eran más productivos, seleccionaba las especies y cómo hacía agricultura en esas zonas, o sea que es antaño. Y recién en 1920, si uno podría decir cuándo empezaron los primeros manejos relacionados con lo que en el futuro sería el sitio específico y después la implementación de la agricultura de previsión, podemos mencionar que en el año 1920 se comenzaron en Estados Unidos con los análisis de suelo en grillas y la aplicación dirigida de fertilizantes. Obviamente no existía GPS, pero se hacían muestros en grillas y se dían los campos para aplicar diferentes niveles de nutrientes de acuerdo a lo que esos análisis decían, esto era a fines del año 1920. En esa época también entonces se realizaba la aplicación variable de insumos de acuerdo a la variabilidad que existía en el lote. Pero fue en el año 1983 que el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos autorizó el uso civil de los sistemas de posicionamiento global y eso se considera como uno de los inicios de lo que sería la agricultura de precisión como la conocemos en nuestros días. En 1980 también comenzaron los primeros estudios de aplicación variable de nutrientes. Recordemos que estos estudios no siempre en el principio involucraban coordenadas por sistema de GPS, sino que se usaba otro tipo de coordenadas. Y después en los 90 se desarrolló lo que se denomina el paquete clásico que ustedes pueden definir el día de hoy, que sería el tema de muestreo de suelos, la división por zona de manejo y la aplicación variable. En el año 1900, eso sin aplicar todavía lo que es GPS, en el año 1992 se genera lo que es el primer monitor de rendimiento que es considerado también junto con 1983 el primer hito en lo que es la agricultura de precisión, siendo en muchos países, no en todos, uno de los principales motores de la agricultura de precisión como es Argentina y Estados Unidos, pero ya vamos a ver que en Australia, por ejemplo, fue otro. A fines 90, el primer sistema guiado de GPS se generó en Australia para lo que es control de tráfico y por eso les hablaba de lo que fueron los motivadores del desarrollo. En Australia no fueron los mapas de rendimiento, sino el control de tráfico para evitar la compactación. Entonces Australia fue el primer país que implementó los sistemas de GPS, y tres años más tarde lo hizo Estados Unidos. En el año 97 creo que fue Australia, Estados Unidos, cerca del año 2000 para el uso generalizado. Principalmente al inicio, ¿qué fue lo que rápidamente se extendió a nivel mundial y hoy es aceptado como que existe la máxima adopción? Todo lo que es tecnología relacionada por el corte por sección, corte por picos en los pulverizadores, el corte de cuerpos de siembras y el autoguiado en los equipos. Autoguiado inició en Australia, en Estados Unidos, lo primero que se, el corte por sección, pico y cuerpo, fue lo que más se implementó, pero después, junto con Australia, la tecnología de guiado automático de las máquinas fue lo que más se desarrolló. El segundo concepto también es relacionado a lo que es el remote sensing, la observación remota, donde comenzó hace muchos años antes de que se desarrollaron lo que son los sistemas de GPS con observadores aéreos, luego se montaron cámaras en aviones, las cámaras en satélites, y hoy en día tenemos cámaras montadas en drones, que básicamente realizan diferentes sensados y generan diferentes capas de información. Ya lo va a retomar Cecilia, el concepto de generación de la información, que es una de las entradas más importantes para realizar todos estos procesos. Lo que son sensores proximales, fíjense que la electroconductividad, hasta los días de hoy, es, por ejemplo, con la sonda Aérea, una de las cosas más utilizadas. En el año 1970 comenzaron los primeros trabajos, en el año 1982 el primer sensor, que era el doctor suelo, que iba censando las características del suelo, pero no tenía un GPS adicional, entonces se caracterizaban los suelos y se realizaba la división de los mismos y la aplicación variable, pero sin las herramientas y sin el sistema de posicionamiento. Y luego en el futuro llegaron los que son los sensores con asistencia de GPS que permitían relevar y geoposicionar toda esa información y abrir el mundo a todo un nuevo abanico de oportunidades. Recién en el año 90, a fines de los 90, se generan algunos sensores como el N-Sensor, el Drop Circle, el Green Seeker, que básicamente son otro grupo de sensores para tomar información, ¿no es cierto?, para censar información de los cultivos. Básicamente esta tabla no es para que la miden, pero básicamente estos son los años y que se introdujo en cada año, lo que les decía en el año 83, que es la liberación del sistema de GPS para uso civil, ese es un hito más importante, por ejemplo en el 97, que les decía en Australia, los primeros sistemas de autoguía, y en el año 2000, por ejemplo, 2003, lo que es el sistema de sensores ONDEV para PH, que es, por ejemplo, lo que aplica BELI. Esto es simplemente para que tengan alguna idea de el año en el que fue introducido. Esto no quiere decir que sea desarrollado ese año, sino es cuando ya se publica y ya se comienza a emplear. Fíjense que es muy importante algo relacionado con este curso, que es la capacitación. En el año 95 fue cuando se dictó el primer, la Conferencia Internacional de Cultura de Precisión, la Infoag, que hasta el día de hoy se realiza en el estado de hoy mismo. Un hito importante que no figura ahí, pero básicamente es lo que pasó en el año 2000, que es lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos hasta el año 2000, lo que venía introducido en el sistema de señales de GPS, eran distorsiones, tanto en el ámbito horizontal como vertical, que les permitía básicamente incorporar ruidos de hasta 50 metros para evitar, por cuestiones de seguridad nacional, que nadie emplee su propio sistema para, por ejemplo, cometer un atentado o algún ilícito. Entonces, a partir de ese año 2000, se apagó ese sistema y se comenzó, fíjense, lo que indica en estas líneas es la precisión horizontal, la azul, fíjense que esta es la precisión, la vertical era mucho más variable, obviamente siempre es de cuatro veces mayor, y lo que pasó a partir del 2 de mayo del 2000, se desactiva ese sistema y el sistema de GPS comercial comienza a tener una precisión mucho más. Que es la que usamos nosotros de mano, por ejemplo, tiene una precisión de alrededor de cuatro metros, tres metros, dependiendo de la señal. Pero básicamente son cambios que se produjeron en la historia que impactaron en cómo se utilizaron estas tecnologías. Fíjense, lo que tenemos a la izquierda era cómo la precisión para medir los mismos puntos antes de que se dejara de corregir la señal y cuando se eliminó ese ruido a propósito que se metía la señal, cómo mejoró la precisión. Simplemente es para recordar la importancia del GPS y cómo el GPS fue cambiando a lo largo del tiempo en cuanto a la precisión. ¿Cuáles son las limitaciones en la adopción que se generan, que están reportadas? Principalmente con la capacidad de procesamiento limitado por la cantidad de datos. Esto está relacionado a lo que vamos a hacer en este curso, que es enseñarles a administrar esas capas de información, ya lo vamos a ver en detalle con Cecilia, y ver cómo esas capas de información nos permiten tomar decisiones. El segundo punto es importante, que es la falta de validación científica en muchos casos de procedimientos, por ejemplo, para determinar lo que son dosis variables. Vamos a ver ya más adelante que hay algunas tecnologías que tienen el 60-70% de adopción, pero la tecnología de dosis variable en cualquiera de sus variables, por ejemplo, de fertilizantes o de semillas, no llega al más del 20-25% a nivel mundial. Y la ausencia es algo importante, por eso marqué en azul, de evidencias de beneficios de la agricultura de precisión. Las cosas que vamos a aprender en este curso es una metodología para cuantificar si la aplicación variable de un insumo o de una práctica, nos permite obtener un beneficio y poder cuantificarlo. Entonces tienen que, al final del curso, tener la capacidad de realizar todo el procesamiento y demostrarle a un productor o a otro técnico que la aplicación de X o Y manejo puede ser beneficioso desde el punto de vista económico y ambiental también. Altos costos de generación de datos, esto es, en realidad, para algunas capas de información, pero el costo de la generación de la información, porque todas esas capas que generamos, algunas tienen mayores costos, otras son de acceso gratuito, pero una de las variables a tener en cuenta. Y uno de los puntos que destacan las publicaciones es la necesidad de invertir en educación y en transferencia y tecnología. Y de nuevo, con este curso estamos contribuyendo a tratar de paliar algunos de estos problemas para contribuir al desarrollo de esta tecnología. Una de las, una de las, por ahí, de las, de lo que se dice normalmente es que la agricultura de presión no se ha adoptado a la misma velocidad que otras tecnologías, pero básicamente, comparando, por ejemplo, con la velocidad de adopción del tractor, el tractor, el primer tractor se creó en 1902 y en 1932 el 50% de las áreas que producían ya habían incorporado tractores. Fíjense lo que son los maíces híbridos en el 20, 1920 se crearon los primeros híbridos en 1940 ya el 50% de las áreas que producían estaban incorporando maíces híbridos. Acá en este caso son 30 años, acá son 20 años. La soja antragénica al 50% de adopción tardó 10 años. Los maíces resistentes de herbicidas también, 9 años. Y el GPS como tecnología de manejo, fíjense que en el 94, en el 2004 ya el 50% de las explotaciones a nivel mundial tenían algún tipo de aplicación relacionada a GPS. Pero sí es verdad ese concepto de que estamos atrasados en lo que adopción con la tecnología variable. Fíjense que las tecnologías variables dijimos que se comenzaron aplicación variable de insumos a generar en los años 90 y estamos en el año 2020 y llega al 27 cercano al 30% de adopción. O sea que el nivel de adopción de esa tecnología particular es más bajo y podemos discutir cuáles son los líneas. Pero el GPS por ejemplo es mayor. Si ponemos por ejemplo lo que es monitor de rendimiento Argentina en 10 años o en 20 años está cerca del 60% de lo que es uso de monitor de rendimiento que no quiere decir que se generen los mapas. Básicamente ese es el concepto que quería tomar con esta tabla no nos perdamos pero para Estados Unidos el Reino Unido Australia y Dinamarca básicamente estas son encuestas que son no sesgadas o sea que se le hacen entrevistas al azar a los productores y se les produjo sobre diferentes tecnologías sistema de guía por GPS monitor de rendimiento mapa de rendimiento que es distinto al monitor una cosa es tener un monitor y otra cosa es generar un mapa esto quiere decir que el 68% de los encuestados generan tiene un monitor pero solamente el 45% de los 68% generó un mapa el resto la información no se guarda o se pierde o no se usa esto es muy importante y en Argentina vamos a ver que hay un caso muy particular respecto a esto fíjense que la variación de fertilizantes este está hecho para cultivos pero alrededor por ejemplo para maíz es del 30% en Estados Unidos y en los mapas el 22% si vamos al caso de Australia fíjense que Australia lo que es uso de monitor de rendimiento no es que no exista sino que no hay información suficiente para relevarlo y la experiencia que yo tuve es básicamente que muy poca gente recién en los últimos 5 o 6 años están empezando a generar mapas y usarlos una de las primeras actividades que tuve yo cuando ingresé al instituto fue nos juntamos con el equipo de trabajo y dijimos bueno cuáles van a ser las líneas de investigación y el instituto donde yo trabajaba que es como un CONICET en Argentina recibe inquietudes de la sociedad de grandes hace encuestas y se sienta a solucionarla una de las encuestas daba que las mayores empresas que explotaban 50.000 60.000 hectáreas asesorando a productores en la agricultura de precisión no tenían claro las capas de información que debían usar para generar áreas de manejo o aplicación variable de yeso u otro tipo de variable entonces el primer trabajo que tuvimos es bueno hacer un relevamiento de qué tecnología estaban usando y lo que era generación de mapa de rinde que yo venía acostumbrado de Argentina y Estados Unidos a ser la principal fuente de información básicamente allí no existe es muy baja y cuando existe tiene muy baja calidad o no ha sido sistematizada correctamente entonces en Australia una de las cosas que sí está mucho más desarrollada es el uso de electroconductividad alrededor del 15% de toda el área cultivada del país tiene relevamientos de electroconductividad porque el manejo de la corrección de suelos en esas zonas es más importante simplemente esto para que tengan en cuenta lo importante en Argentina que era el monitor de rendimiento y en países como Estados Unidos pero en otros países como Australia si bien el uso de GPS fíjense como les comentaba antes que es alto en todos los países 77% en Australia 60% en Estados Unidos hay otras tecnologías que es variable y es importante una de las cosas que destacamos también es que una cosa es tener la tecnología y la otra es usarla para tomar una decisión eso es algo que no se realiza esta otra encuesta en realidad esta tabla la vamos vamos a dejar esta otra encuesta básicamente es algo similar pero esta tabla reúne todos los países en los cuales no sistematizar las encuestas y las encuestas tienen algún tipo de sesgo que se le llama por ejemplo en el caso de Argentina ¿por qué se denomina que tiene sesgo? porque las encuestas se realizan con bases de datos del programa de agricultura de precisión que ya por estar incluidos en un programa quiere decir que la gente es más propensa a adquirir a usar esta tecnología y no se realiza por ejemplo una encuesta totalmente totalmente random digamos al azar entrevistando tanto productores que usen como que no usen la tecnología de todas formas es información importante porque nos dice que el monitor de rendimiento por ejemplo es el 78% acá no aparece en esta diapositiva pero en realidad esto es el mapa de Rinde lo que hay en Argentina menos cantidad de mapas de monitores Rinde por mapa y eso quiere decir que en Argentina hay muy como está concentrada lo que es la cosecha hay menos mapas pero hay mucha gente que ha empezado a procesar por eso hay muchos del mismo monitor se pueden hacer varios mapas entonces en Argentina es un caso particular en el cual al revés de lo que pasa en otros estados del mundo por ejemplo en Estados Unidos hay muchos monitores y pocos mapas porque no se procesan los monitores aquí hay menos monitores pero hay mucho procesamiento de esa información en relación al resto de los países fíjense que en algunos estados de Estados Unidos la adquisición la generación de los mapas es del 93% el monitor de Rinde perdón y generalmente estas encuestas dicen que de este porcentaje de adopción fíjense que esto puede estar un poco cejado por eso les decía que están agrupados en otra tabla solamente el 50% generó un mapa y solamente el 50% de ese 50% inicial usó ese mapa para tomar una decisión distinta o sea que solamente de ese 60% que decíamos antes la mitad generó un mapa y esa mitad solamente la mitad usó ese mapa para modificar sus manejos de campo acá hay una cosa que les puede llamar la atención que es las imágenes remotas que llegan al 80% en Argentina esto puede estar relacionado con el advenimiento en los últimos años de varias plataformas que ofrecen acceso al seguimiento de los cultivos por imágenes pero de nuevo esto es acceso y el sesgo que tienen estas encuestas es que una cosa es acceder a la información como todo el mundo puede hacer y otra cosa es generar una decisión de manejo con esa información mediante el procesamiento que es lo que en este curso y ya le va a mostrar a Cecilia en la línea de trabajo queremos apuntar resumiendo espero ser claro hay distintas motivaciones en regiones del mundo sobre el uso de la agricultura de precisión como les decía en Australia uno va y el control de tráfico es casi una norma en todo el país en todas las áreas productivas ellos controlan tráfico hace ya más de casi 20 años para realizar compactación para que se compacte el mismo área del lote todo el tiempo y realizan labores de descompactación selectivas en esos puntos el mapa de rinde en esas zonas por ejemplo no es algo que esté usado por todo el mundo una de las cosas que pasa también es que por ejemplo en las experiencias que hicimos es que una de las formas de generar mapas de verabilidad es cuando ellos aran la tierra hacer un vuelo y con una imagen de color real luego del arado uno puede identificar diferentes zonas de manejo por el color del suelo diferentes tipos de suelo y con eso relacionarlo a zonas de manejo dijimos que en Estados Unidos no se siguió claro pero básicamente la motivación fue los muestreos en grillas Estados Unidos fue peonero en hacer grillas y grillas y muestreos y uno va a las universidades y hay bibliotecas llenas de información de suelo y han logrado un nivel de detalle muy importante y ese fue el motivador de la agricultura de precisión y en Argentina que se destaca a nivel mundial junto con Estados Unidos por lo que es el uso del monitor de rinde que no quiere decir nuevamente que se hagan mapas de rinde pero el uso del monitor tuvo un nivel de adopción bastante alto bien dijimos que la última implementación del sistema de posicionamiento de autovía autocontrol hoy en Argentina en Brasil en casi todos los países están utilizando tecnología de agricultura de precisión la tecnología de posicionamiento para autovía autocontrol de las maquinarias es lo que más se emplea por sobre todo incluso encima de lo que es el mapa de rendimientos porque es muy fácil demostrar que todas estas tecnologías por ejemplo el corte por sección o el corte si el corte por sección por ejemplo en aplicaciones nos permite ahorrar producto hay un trabajo que después se lo voy a poner que lo hicimos con un compañero de Brasil que básicamente evaluaron el impacto del corte por sección en siembras de maíz y de soja y evaluaron que cerca del 8% de la superficie agrícola de Brasil por la forma irregular que tienen los lotes está sembrada con overlap que quiere decir que sembrar surcos arriba de otros surcos y eso básicamente se seleccionaron 16 sitios y se midió cuánto se pierde de productividad en maíz y en soja por sobreplantar digamos por plantar doble un área y bueno ese trabajo fue publicado y es bastante interesante porque asigna números a todas estas cuestiones que es muy importante la baja implementación en tecnologías de aplicación variable dijimos que en el promedio a nivel mundial es del 27% 27-30% es uno de los puntos a trabajar siendo que esta tecnología hace muchos años que está disponible todavía no se ha dado la tecla en cómo desarrollar esos procesos digamos nuestro grupo está trabajando en eso pero a nivel mundial y general es como que es algo que todavía requiere de desarrollo finalmente diferencia entre tener las herramientas y usarlas para modificar el manejo y tener un impacto positivo en los sistemas productivos que le había hecho y la necesidad de tener recursos humanos calificados y eso venían a ser los ingenieros agrónomos con las herramientas claras y los procesos claros que es lo que vamos a tratar de ver en este curso ¿están ahí? Sí Gabriel Guillermo ¿me escuchás? Te escucho No simplemente esto no lo programamos ahí voy a poner el video para que me vean la trucha en cierre esto no no lo acordamos contigo pero casualmente ayer escuché una conferencia del doctor Bizán que fue el coordinador general del censo agropecuario 2018 y tiró algunos datos hay unos datos medidos sobre el uso de la concretamente una pregunta ¿qué cantidad de apps existe de las relevadas en el país que fueron 250.881 explotaciones agropecuarias fueron censadas de esa solamente 9.478 que es un poquito más del 3% están utilizando alguna de los este digamos tecnologías que están vinculadas a la agricultura de precisión la verdad que no tengo precisión habría que rastrear qué tipo de cuestión si es uso de GPS monitor de rendimiento pero eso debe estar muy acorde a lo que vos planteaste de la la encuesta de Salvagioti hay algunas cuestiones que merece puntualizar también y que salen del censo que también bueno retardan la incorporación de esta tecnología la más clara es la que vos ya mencionaste que yo la voy a recalcar que es que todavía no hay digamos beneficios claros a nivel productor que bueno permitan beneficio económico me refiero permitan una adopción más de tipo masivo pero también hay aspectos de tipos instrumentales por ejemplo solamente 110.000 alrededor de 110.000 un 45% de las explotaciones del país llevan registros de producción y estamos en una tecnología estamos hablando de una tecnología donde los datos son la vedette son el punto central es decir que en ese sentido el no tener este registros de producción para planificar y para desarrollar evidentemente menos de la mitad de las explotaciones agropecuarias lo utilizan es un problema el otro problema tiene que ver con la infraestructura solamente 86.000 explotaciones agropecuarias que son el 34% llega a internet y solamente también bueno y más o menos la misma cantidad 86.000 tienen acceso a las computadoras estos son datos que bueno depende como uno los ve hay algunos que son evidentemente problemas de infraestructura la llegada de señal y de señal de internet señal de GPS bueno es prácticamente todo el país pero eso dificulta la adopción y por otro lado creo que el problema o el desafío más grande que tenemos como profesionales de la agronomía es achicar la brecha en el que es el uso de la información o de los datos porque esta es una tecnología de datos una tecnología de información y si el productor el contratista ¿no es cierto? Ah otra cuestión interesante que también surge del censo es que prácticamente en todo el universo de explotaciones agropecuarias del país hay un 66% de actividades es decir dos terceras partes que la realizan los contratistas es decir alguna forma de contratar desde lo que son contratos de cosecha o contratos de pulverización los contratos completos y demás por lo tanto el contratista que es el que lleva adelante las operaciones concretas de la agronomía de la agricultura básicamente juega un rol muy importante en lo que es adopción de esta tecnología así que bueno disculpame que no lo acordamos antes pero estos son datos interesantes que me parecía oportuno mencionarlos y que siempre para mí estos son oportunidades más que defectos son oportunidades por eso es muy interesante que haya casi 40 inscriptos en este curso para tratar de achicar estas brechas y difundir esas tecnologías bueno nada más gracias gracias Pocho Gabriel para acotar de lo que dijo el Pocho los porcentajes tomados sobre la base total del censo agropecuario está incluyendo explotaciones de chivas en la ciudad de Córdoba explotaciones lanares en el sur por eso hay que tomarlo con pinzas no es sobre el centro agrícola argentino perdóname los datos que yo di están tomados sobre las 10 provincias las 10 provincias que tienen agricultura no está tomado sobre todo si vos metes Patagonia ya está acotado a las 10 provincias agrícolas exacto bueno perfecto y la otra acotación es que los productores no adoptan la tecnología probablemente porque no conozcan sus beneficios económicos y no se conocen los beneficios económicos porque nunca se los miden o sea es imposible saber si no medimos si los centros de investigación de Argentina no lo miden es simple mirando un poquito haciendo un screening de todo el sistema de investigación de Argentina no debe haber más de 10 grupos que investigan en agricultura de precisión entonces no hay más de 10 grupos que están midiendo esto y de los 10 grupos pocos lo deben estar mirando con una mirada económica muchos lo miran con una mirada más natural o biológica entonces bueno estamos frente a un desafío enorme lo cual como dijo muy bien Pocho es una oportunidad una oportunidad porque el dato valioso de la encuesta de Melchiori es que una de las principales limitantes del desarrollo de la agricultura de precisión y la falta de profesionales formados y este curso se centra en formar profesionales en esta materia así que bueno yo me olvidé decir en algún momento que algún de los chicos tenía preguntas o apreciaciones no sé ahora paso a Cecilia y comienza ella o si alguien quiere decir algo vamos a tratar si alguien quiere prender su micrófono y hacer una acotación mientras Cecilia yo paro de compartir la pantalla y Cecilia puede compartir la pantalla si alguien quiere acotar algo puede prender su micrófono Cecilia sería bueno si los chicos que están siendo estudiantes de este curso tienen experiencia previa con la agricultura de precisión es no